El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEMA, ha iniciado el estudio sobre el impacto de los incendios forestales que han dejado cenizas negras en los glaciares, que permitirá adoptar medidas de mitigación y recuperación a futuro. Hemos previsto una serie de mostreos que lo que se hace es sacar el hielo de los glaciares y se evalúa qué cantidad de estas partículas existen. La particularidad es que como es un color negro absorbe más energía y puede ayudar a acelerar el derretimiento glacial. Entonces, si está previsto una evaluación, es una evaluación que cuesta un poquito de tiempo, porque como se imaginarán, hay que ir al glaciar a sacar la muestra, a bajar, a hacer el procesamiento y tampoco podemos atribuir completamente a los incendios. Siempre va a haber una influencia, pero lo que tenemos es una evaluación a lo largo del tiempo y vamos a poder saber qué tanto más se ha incorporado de carbono negro en algunos de los glaciares que estamos monitoreando. Este y otros temas de importancia serán abordados dentro del simposio internacional Las Montañas Nuestro Futuro, que se realizará del 23 al 26 de octubre en la ciudad de Huaraz en el marco del décimo aniversario de creación del INAI-GEM con apoyo de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo. Se va a desarrollar aquí en Huaraz. Del 23 al 26 de octubre vamos a estar junto con la UNASAM organizando este evento. El evento va a ser en el campo principal de la UNASAM, en el Auditorio Central. Está viniendo gente de Argentina, está viniendo gente de Ecuador, además de gente de diferentes partes del país a presentar trabajos vinculados con glaciares y ecosistemas de montaña. Además, estamos trayendo varios tomadores de decisión, gente de diferentes instituciones públicas a nivel nacional, además de aquí de la región, para discutir dos temas principales, los peligros de origen glaciar y cómo fortalecer la seguridad hídrica en el país. El evento espera convocar a más de 300 participantes, muchos de ellos jóvenes estudiantes y profesores universitarios que desarrollan investigación en glaciares y ecosistemas de montaña, pero también representantes de instituciones públicas y privadas que buscan implementar acciones de respuesta ante los impactos del cambio climático. Sí, la idea es poder identificar estrategias importantes que nos ayuden a fortalecer la implementación de medidas, que nos ayuden tanto con los peligros de origen glaciar como a fortalecer la seguridad hídrica. Esto, tomando en cuenta cuáles son los principales aportes y avances que se han tenido de carácter científico con evidencia técnica que nos permitan seguir avanzando en este sentido. La idea es que vamos a sacar como un resumen de las principales conclusiones del Congreso y de la discusión que vamos a tener al entorno. ¿Cuánto hemos avanzado en cuanto a seguridad hídrica en Acash? En realidad no tenemos, o sea, las cifras no van en ese sentido. La idea es que vamos a saber cuáles son las mejores estrategias y qué estrategias están funcionando mejor. Entonces, estamos trayendo diferentes ejemplos de cosas que se están haciendo a nivel nacional para que hagamos una evaluación de cuáles son buenas prácticas que deberíamos promover. No estamos haciendo una evaluación de qué se ha avanzado, sino el tratar de dar propuestas para seguir mejorando lo que se está haciendo. Para este año se busca además compartir experiencias y herramientas técnicas que faciliten la implementación de acciones que fortalezcan la seguridad hídrica y mejoren la gestión de riesgo de origen glaciar en las zonas de montaña del país. O sea, en realidad son cosas que siempre van a estar complementarias. Necesitamos promover producción en el país, pero hay que establecer bien en dónde se tienen que hacer las cosas y evaluar los impactos que pueden tener. Y también se vale tener estrategias. Por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Guascarán, donde se pueden promover estrategias de conservación. Entonces, no es que o se hace una cosa o se hace la otra. Las actividades tienen que ser compatibles y por ahí va la discusión. No vamos a decir hay que proteger todo, ni hay que decir todo se tiene que convertir en minería. Tenemos que tener un balance que nos permita avanzar como país porque sabemos que la minería es un ingrediente.